Desfile de Día de Muertos en Ciudad de México Más de un millón de personas disfrutaron el fin de semana del desfile que partió del bosque de Chapultepec hacia el Zócalo, la principal plaza de la capital mexicana A mí lo que me encanta más es el ingenio de los diseñadores en los vestuarios de cada uno de los que representan el desfile en cómo lo van a plasmar dentro de una persona la flor de cempasúchil, el miclán, lo que es también las mariposas monarcas todo lo que es vestuario me encanta bastante Es muy bonita porque estuvimos dos años encerrados y creo que ahorita volvimos otra vez a lo de antes del 2020 festejar en familia y seguir las tradiciones El desfile es preludio del Día de Muertos que se celebra los días 1 y 2 de noviembre en el país con una serie de rituales con raíces prehispánicas A diferencia de esos rituales el desfile surgió tras el rodaje en Ciudad de México en 2015 de la película Spectre de la saga del agente James Bond donde se escenificó este evento El éxito de la película impulsó a la alcaldía a replicarlo cada año desde 2016 LED 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 liking LED LED LED